Música Nos complace recibir hoy a la doctora Emma Polanco, una de las siete aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos descontando hoy ya el mes para esas elecciones que son el 20 de junio próximo. La doctora Emma Polanco, una licenciada en contabilidad de la UAS y con una maestría y doctorado en Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Pero fue también decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y vicerectora administrativa de la UAS. En el periodo 2011-2014 fue vicerectora administrativa. Aspiró a la rectoría de la universidad también en el pasado proceso electoral. Y hoy pues aquí está con nosotros, vamos a iniciar un debate de los problemas de la UAS en estas cuatro semanas. Empezamos con la doctora Emma Polanco que es una fuerte contendiente a la rectoría de la UAS. Doctora, usted ha venido con su equipo, vamos a dejar que usted mismo lo presente, el equipo de cuatro candidatos a la vicerectoría de la UAS. Así es, gracias, buenos días. Gracias por invitarnos a compartir nuestras ideas sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad pública, la universidad del pueblo, que en este momento enfrentamos grandes desafíos. Tenemos a Alejandro Osuna, es el próximo vicerector docente, Alejandro Osuna. Tenemos a Pablo Valdés, el próximo vicerector administrativo. El doctor Mauro Canario Lorenzo, vicerector de investigación y posgrado. Y Antonio Medina, vicerector de extensión. Bueno, esos son los cuatro, los cuatro candidatos a la vicerectoría. Así es, este gran equipo que compone nuestra alta gestión universitaria para el 16 de julio, que es cuando se toma posesión en la universidad. Los grandes problemas universitarios que nosotros tenemos, que tenemos que resolver, ya que la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos momentos tiene, pues, grandes desafíos con la sociedad dominicana. Nosotros sabemos que la universidad requiere de nuevas revisiones de planes de estudios, requiere adecentar la investigación, el posgrado y, sobre todo, lo que es la calidad docente. Necesitamos una revisión de todos nuestros planes de estudios para implementar no solo las carreras que tenemos, sino también otras carreras que respondan a las necesidades del desarrollo del país. También necesitamos, pues, una relación más dinámica, universidad-gobierno, de forma tal que podamos presentarle al gobierno todos los problemas que tenemos en la universidad y cómo nosotros lo vamos a resolver, pero también qué vamos a aportarle al país para aportar al desarrollo de la República Dominicana como universidad pública, que tenemos la gran obligación y responsabilidad de presentar. Tenemos también un trabajo muy arduo que es la transparencia de las operaciones de nuestra universidad a todos los niveles, el área financiera, los recursos financieros, su manejo, cómo se están utilizando, cuáles son nuestras propuestas. Y tenemos también, obviamente, que trabajar en pos de lo que es el que la universidad se ponga en contacto nueva vez con el pueblo dominicano, con lo que es la extensión. Con la investigación sabemos que sin conocimientos nuevos no hay nuevas carreras y no podemos hacer el trabajo con pertinencia y con calidad que requiere una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con 21 ciudades universitaria, donde estamos en 21 provincias de las 32. También necesitamos arduos recursos y trabajar en aras de readecuar las distintas propuestas y carreras que tenemos en las distintas provincias, en aras de ir trabajando para readecuarlas de acuerdo al desarrollo de cada región, que es diferente. Hay siete aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no es raro que siempre se presenten muchos aspirantes, pero sorprende, para los que estamos fuera, aunque pasamos por esa universidad, que esto se produzca teniendo en la universidad tantos problemas y tantos retos. ¿Usted está consciente de esos retos? Manejar una universidad que tiene casi 200 mil estudiantes, no sé cuántos profesores y un presupuesto muy limitado, fuentes de financiamiento limitadas, grupos a lo interno de la universidad, que muchísimas veces se convierten en obstáculos para tomar decisiones e impulsar proyectos o programas. No, no, no son pocos los retores que se han visto atrapados por esa situación. Usted, que sería la primera mujer que llegaría a la rectoría de la UAS, ¿cómo afrontaría todas estas dificultades? Todo eso nosotros lo sabemos, yo les decía, de todos los grandes desafíos que este equipo tiene que afrontar, obviamente. Trabajamos para la gobernabilidad, estamos haciendo contacto con todos los grupos a lo interno de la universidad, estudiantiles, profesorales y de empleados también. Hemos logrado conformar una gran coalición y sensibilizar a cada grupo de forma tal que entiendan que si la universidad no cambia lo vamos a perder todo. Por lo que, por ahí, en ese aspecto hemos ido trabajando. Sabemos que necesitamos recursos porque usted no puede operar una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en estos momentos, con 183 mil estudiantes, 52 escuelas y 101 carreras que estamos desarrollando a nivel nacional. Y saber que todas las carreras que son necesarias para el desarrollo del país, nosotros las tenemos. No importa si son carreras comerciales que dejan más dinero, que dejan menos dinero. Tenemos las únicas carreras en este país como es la carrera de estadística, la carrera de sociología, solo nosotros las impartimos. Esas dos nada más son... Tenemos trabajo social, que es una carrera que la implementamos hace unos 8 o 10 años. Pero esa sí está en otras universidades, trabajo social. Pero nosotros no la teníamos, pero esa tiene un enfoque diferente. Solo está enfocada a lo que es la violencia de género, mujer y niñas. Tenemos también las carreras de las ciencias básicas, solo nosotros las tenemos también. Y tenemos la única facultad de artes de la República Dominicana, que es una primicia y ahí es donde nosotros tenemos un gran filón que enseñar, que mostrar a la República Dominicana y al mundo del desarrollo que ha tenido esta carrera, que muchas veces no se conoce, porque debo también decirle que la universidad solo se conoce cuando hay una movilización, lo que se hace. Pero el 95% de lo que se hace en la universidad es de calidad, es favorable. Nos ha faltado, quizás a la universidad, darlo a conocer afuera. Bueno, es que es una cosa inconcebible que la UASC no tenga un equipo adecuado de comunicación y difusión. Y trabaja mucha gente. De sus actividades, parece un empleo público muchas veces, que mucha gente trabaja y pocos rendimientos. Exacto. No se ha enfocado en lo que es el cuarto poder, ¿verdad?, que es la comunicación. Por lo que nosotros sí vamos a implementar que el pueblo conozca no solo las investiduras, lo que se hace, sino que se... Bueno, doña Emma Polanco ha traído su programa de gobierno, un programa de gestión 2018-22. Y vamos a decir que el programa comienza con una descripción de la actualidad, un diagnóstico de la realidad de la universidad, de la realidad universitaria, y particularmente en el caso de la UASC. Y después pasa al fortalecimiento y desarrollo institucional, que es otro de los capítulos importantes. Las relaciones UASC-Gobierno-Estado-Sociedad es otro capítulo. Un nuevo concepto de las relaciones internacionales, después política de bienestar para profesores, empleados y estudiantes. Y hay otros capítulos más, como el desarrollo, el fortalecimiento del desarrollo docente, que ya lo ha mencionado como una de las prioridades. Y después el impulso y desarrollo de la investigación y el posgrado, que son junto con el reencauzamiento y desarrollo de la extensión universitaria, el complemento. Y el fortalecimiento de la administración y las finanzas de la universidad. Ese es el esquema del programa. Así es. ¿Qué es lo más relevante de su propuesta? Lo más relevante de nuestra propuesta es que la universidad, nosotros tenemos que iniciar con lo que es el saneamiento universitario. Y la transparencia del uso de los recursos. Decirle al pueblo dominicano cómo se usan y en qué se usan. Y hay problema en ese sentido ya. Claro que sí. Eso es lo que han pedido los profesores y los miembros de la familia universitaria. Que se diga en qué se consume. Si es un gasto con calidad o si es un gasto superfluo. Dicen que hay también mucho empleo excesivo en la UAS. ¿Usted va a continuar esa carrera o va a hacer un ajuste? Nosotros estamos presentando un programa de cambios verdaderos en la universidad. Además, un programa realizable. Si usted ve las propuestas que hay, nosotros vamos a trabajar en función de trabajar con la calidad del gasto. Cuando usted habla de calidad del gasto, es que las inversiones que usted va a hacer son productivas. Que no es un gasto superfluo. Nosotros, es verdad que se dice que todavía se está contratando profesores a un mes de las elecciones. Empleados a un mes de las elecciones de la universidad. Todavía están contratando nuevos empleados. Nuevos empleados. Pero debe ser en cosas que son necesarias absolutamente. No, en cosas rutinarias porque nosotros... Si usted dice renuncia tal vez. No, no. La nómina no está congelada. No, no, no. La nómina no está nada congelada. ¿Y usted la congelaría? Obviamente que hay que... Al menos por un periodo, ¿verdad? No solo congelarla, sino revisarla. Porque le estoy hablando que hay que... Una de las cosas que siempre se dice, profesora, es que cada vez que se cambian las autoridades, también cada autoridad viene con un grupo de personas nuevas a las que se adicionan a los que están. Porque en la universidad cancelar a alguien es difícil. Sí, sí, pero debo ponerle un ejemplo y es que yo he pasado por casi todas las posiciones académicas en la universidad y siempre he trabajado con lo que encuentro en los puestos. Porque en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay carrera administrativa. O sea que lo que la han violentado son las autoridades actuales que han cambiado y han quitado la gente que tenía ya derechos en las posiciones donde tiene. Pero usted fue vicerrector administrativa precisamente en el periodo de 2011-2014, o sea el anterior periodo. Así es, sí. El anterior periodo. Así es. ¿Y cuál fue su experiencia con la administración de esa institución que tiene tantos problemas financieros y tantos problemas gerenciales? Bueno, sí. La universidad tiene en estos momentos muchos problemas, muchos más problemas financieros. Porque... Pero la rastra de décadas ya esos problemas, Eymar, no esos nuevos. No, no, no. Todos los rectores han tenido que trabajar obviamente con escasez de recursos. Lo que sucede es que usted tiene que darle prioridad a lo que es la formación docente. Porque el objetivo de la universidad es formar profesionales con calidad. Obviamente que hacia allí es donde debe ir la mayor inversión de la universidad, aunque los recursos sean recalzos. Se han limitado. Pero a propósito de eso, profesora, la universidad ha ido perdiendo prestigio en cuanto a la calidad de la enseñanza. Y un ejemplo que se pone es el hecho de que el promedio de estudiantes por aula es excesivamente alto en la universidad y que la carga de créditos que tienen los profesores, que ha sido una salida para aumentar el salario, aumentar la carga académica, no le permite a los profesores atender adecuadamente su función. Porque un profesor que tiene 30 créditos, 35 y hay hasta 40 según se ha determinado, ¿cómo puede preparar clases, cómo puede corregir, cómo puede atender, cómo puede darle seguimiento? Y cuando cada crédito implica un aula de 50, 60, ¿cómo resolver eso? Porque es un problema muy serio desde el punto de vista académico. Sí, nosotros tenemos 3.200 profesores y 183.000 estudiantes de grado con 19 recintos universitarios. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es un sistema. Eso da un promedio de 60 estudiantes. De 60 a 62. Por eso es antipedagógico. Por profesor hoy en día. Por aula. Por profesor, eso es lo que da. Eso es antipedagógico. Es obvio. Y cada aula no tiene, como lo tienen las universidades privadas, un proyector de diapositivas, un proyector de videos que pueda auxiliar a los profesores. Nosotros tenemos, no hay en cada aula. No, no, no. Porque obviamente que por eso es que le estamos diciendo que los recursos, necesitamos más recursos para la universidad. Obviamente que la universidad lo que necesita es un giro hacia la modernización docente. Porque los profesores que tenemos, debo también ser clara en eso, son los mejores. Nosotros nos hemos preocupado mucho en la universidad por formar doctores, por formar especialistas, investigadores en todas las áreas. Lo que nos falta es recursos para tener los equipos, los equipamientos modernos. Y que nos falta en un aula y 35 créditos académicos. No hay profesor que... No hay doctorado. Así es. Aún así se hace un gran esfuerzo. Pero lo que se van a hacer a estudiar su doctorado fuera del país, la universidad, es que lo financie. No, pero quiero decir, ¿cómo resolvemos esto? De disminuir la carga académica de los maestros para que tengan tiempo para... Eso es un mayor presupuesto. ¿Cuánto maestro más necesita? Vamos a verlo de otro punto. Necesitaríamos el doble de lo que tenemos. El doble. Sí. Bueno, es que cuando la universidad tenía... Yo me acuerdo que en los claustros teníamos 1.800 profesores. Habían 20.000 estudiantes. ¿Eh? Habían 20.000 estudiantes. Con 25.000 estudiantes. Yo recuerdo en los años, cuando yo empecé a dar clases, fue el 73. En los años 80, para ponerlo en el medio, eran 25.000 o 30.000 estudiantes lo que tenía la UAS. Sí, sí, pero don Juan, recuerde que el estatuto decía que solo eran 15 estudiantes, 15 créditos que usted tenía que compartir. Bueno, eso era. Era lo que decía el estatuto. Ah, lo máximo. Después se subió a... A 30, a 35, a 20. No, en el estatuto todavía se subió a 20, creo que fue. Sí, la segunda etapa. Y ya era mucho. Ya era mucho. No, pero es que sí era mucho. Porque usted tenía una sección con 100 estudiantes, siempre han sido muchos allá, por ejemplo, las clases que son generales. Yo nunca tuve 100, pero sí tuve 70, 25 que eran muchos. Hay que tener un alto palante ahí para hablar con los estudiantes. Sí. No, por suerte que yo siempre he hablado alto, bocheando. ¿Cuál era la universidad privada, profesora? Cuando un profesor tiene una carga académica de 16 créditos, es mucho. Está a tiempo completo. Sí, pero ese profesor tiene posiblemente un empleo y solamente imparte docencia 4 o 5 créditos, o aunque imparta 2 o 3 secciones, pero lo hace de forma escolarica. Pero hay que hacer un estudio, ustedes lo habrán hecho, de qué, cómo es la situación de los profesores, porque hay muchos que tienen clases también en otras universidades. Sí. Y además andan corriendo de un lado para otro. Don Juan, para poder susistir. Atacados en el tráfico, en los tapones, pierden el tiempo, llegan tarde, requieren más tiempo. Es una agonía definitivamente. Eso es. Para un docente. Sí, no hay tranquilidad y el deterioro físico también sufre mucho. Nosotros necesitamos por eso un mayor presupuesto, sobre todo para el área docente, para el área de investigación, para lo que es la modernización de los laboratorios, los hospitales y las clínicas que también tenemos. Y no es que nuestros estudiantes sean, como decía usted, que no sean tan buenos. Nuestros estudiantes son buenos. Nuestros estudiantes le hace falta la modernización del equipamiento informático, sobre todo. Pero nosotros tenemos muy buena docencia y buena... El ambiente quizás no es igual, pero es un ambiente que el estudiante ha podido, el egresado ha podido insertarse en el mercado profesional. Estamos trabajando para que en esta gestión próxima nosotros podamos tener menos estudiantes. Estamos haciendo una propuesta de 35 estudiantes por aula, pero obviamente que todo eso... Todo eso está planteado aquí en el programa. Todo eso va a depender del presupuesto que a nosotros se nos asigne. Pero 35 por aula es una... Bueno, pero... Digo, una meta académicamente válida, pero muy difícil cuando tenemos 60 ahora mismo. Sí, porque nosotros lo que vamos a implementar es una parte virtual y semipresencial. Es decir, que ahora mismo la universidad no está desarrollando esas áreas. Hay muchas asignaturas que se pueden dar a primera virtual. ¿Y qué porcentaje de los estudiantes en la UAS tienen un computador, por ejemplo? ¿Eso ya se estableció? No tienen... No son tantos los que tienen, pero sí tienen acceso a los trabajos. ¿Tienen acceso a los trabajos? Por ejemplo, sí, sí, ahora mismo los teléfonos inteligentes. Usted no tiene que tener... Pero los pobres no tienen... No tienen, porque en todas mis secciones yo hago una red con todos mis estudiantes y por ahí nos comunicamos y funciona perfectamente. O sea, que ya eso está aprobado. Eso está aprobado y además de que el estudiante hace un gran esfuerzo. El otro tema, profesora, vinculado a esto es... Es obvio que el Estado tiene que invertir más en la universidad estatal. Y ustedes tienen todo el derecho a reclamarlo. Pero también la universidad ha sido incapaz de generar fuentes de ingreso que le permitan afrontar mucho los problemas cotidianos que se le presentan. Todavía en la UAS, ¿cuánto cuesta el almuerzo? Ya está en 50 centavos. No, 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 6 pesos. 6 pesos. Ha habido protestos por 6 pesos. ¿Te acuerdas que estaba en 25? Pero ya, profesor, una vez... Eso es cuando nosotros estábamos allá. Estaba en 25. Es el mismo poder adquisitivo, Juan Bolívar. Es el mismo poder adquisitivo de ahora. Sí, claro. Pero, profesora, ese es un ejemplo. Eso es ridículo. Nosotros... Hoy en día, las universidades estatales en el mundo entero han tenido también que apelar... Porque el mundo cambió. Sí. La esperanza nuestra de que el Estado sea que asuma todo es válida, pero inaplicable en el contexto actual. La universidad no... ¿Usted propone alguna acción encaminada a incrementar los ingresos internos? Claro, la universidad... Aunque genere protestas. Es así. No, no, la universidad debe producir. Nosotros tenemos el área... Pero no queso de engome, nada más. No, no, no. La universidad puede producir recursos. Pero debe usted recordar que la... Que nosotros tenemos una ley que dice que el 5% debe ir a la universidad. ¡Uy! ¡Dentra muerta! Pero nosotros en este momento estamos recibiendo el 1.3. Sí, sí, sí. Por lo que tenemos obviamente la necesidad de implementar, de buscar nuevos recursos. Y la universidad produce. Lo que pasa es que es un sistema de universidades. Muchas veces se piensa que la universidad es la sede. No, la universidad son 18 recintos en más y donde hay las mismas actividades prácticamente que en la sede. Y se piensa, pero es un sistema de universidades públicas. Y por mucho que la universidad produzca, nunca le va a alcanzar para satisfacer las necesidades académicas y administrativas de 18 recintos. Y debo decirle que los recintos universitarios que nosotros tenemos en la provincia son más grandes que las grandes universidades que hay en la provincia privada. Es decir, que son estructuras excelentes. Bueno, hay algunos... Creo que en San Francisco, en Macorís, ¿cuánto? 12 mil estudiantes. 17 mil. 17 mil ya. Solo en un recinto. 15 mil en Santiago. ¿Se ha estado planteando también la posibilidad de incrementar la recinta? El más grande es San Francisco. Sí, ahora mismo. 17 mil. Descentralizar un poco más que lo que se ha hecho hasta ahora la gerencia, la universidad, incluyendo la gerencia económica. ¿Usted tiene algún plan en ese sentido? Sí, sí. Nosotros entendemos que la descentralización es ya obvia. Tenemos que descentralizar todo lo que son el uso de los recursos dentro de la universidad porque se pierde lo que se llama la oportunidad de resolver un problema. Si usted hace una cotización, esa cotización se le va el tiempo y queda nula si usted no le da un proceso rápido. Entonces, nosotros sí entendemos que hay que descentralizar la universidad en cuanto a lo que son sus problemas intrínsecos que lo puedan resolver y también lo que es la parte financiera. Y el otro tema, profesora, que se ha criticado es la proliferación de todos estos centros provinciales, regionales que hay, que ha tenido la universidad. Bueno, en lugares donde no hay profesores suficientes ni hay condiciones académicas, ¿esto ha respondido más a un populismo que a una necesidad? Ha respondido a una necesidad porque si usted me dice que hacen falta profesores, en todas partes hacen falta profesores porque no están todas las ciencias complementadas en un pueblo. Por ejemplo, San Francisco de Macorís tiene 17 mil estudiantes y tiene casi todas las carreras más grandes, pero también hay que enviarle profesores desde aquí. Tiene tantos estudiantes como cuando yo entré a la universidad. Exactamente. En la mayoría de los países, incluyendo los países desarrollados como Estados Unidos, las universidades están distantes, una de las otras. Aquí nosotros tenemos San Francisco de Macorís, Santiago, Bonao, Nagua. Sí, pero este es un país en vía de desarrollo todavía. Sí, pero con poco cuarta todavía para la docencia. Sí, pero tenemos que darle, don Juan, también en los pueblos la oportunidad a la gente de que se prepare y que tenga una esperanza. Esa esperanza es la guasa. Ahora bien, ¿quién es responsable de que el trabajo que se haga se haga con excelencia? Es el gobierno que tiene que aportar el presupuesto a la universidad. Si nosotros necesitamos 3200 profesores más que los que tenemos, obviamente que es recursos. Y si tenemos ahora un promedio de 62 estudiantes por sección, si tenemos el doble, ¿qué tendríamos? 31, 32 o 30 estudiantes. También eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Quiero que ustedes pongan en su mente lo siguiente, que no es una universidad la sede. Es un sistema de universidades que nosotros tenemos y nos hemos desempeñado con precariedades y mantenemos la universidad abierta. ¿Por qué hay que votar por usted y no por uno de los otros seis aspirantes a la rectoría? Bueno, hay que votar por ENMA porque es una académica dedicada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que entiende que la universidad requiere cambios. ¿Usted ha sido de tiempo completo en la UAS? Todo el tiempo, sí, tiempo completo. ¿Cuántos años tiene en la universidad? Comencé en el 86, imagínese, del 86 aquí tenemos una larga trayectoria. Antes yo salí. Y todo esto es, he ido siempre conociendo. Bueno, en el mundo desarrollado ya se hubiera retirado con 33 años de rendimiento académico. No, lo que pasa es que estoy muy joven. Sí, pero está joven, pero digo, por acumulación de años ya hubiera estado con derecho. Sí, yo me hubiese retirado ya, obviamente. Bueno, rápidamente vamos a darle oportunidad, pero muy rápido, de que por lo menos digan qué han sido en la UAS, así como de un minuto cada uno. Empezamos con el vicerrector docente, que quiere ser el vicerrector docente, el maestro Alejandro Zula. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Soy de la Facultad de Ciencia, actual decano de dicha facultad. Empezamos nuestra carrera docente como monitor alrededor del año 93. Fui ayudante de profesor, coordinador de cátedra, director de la Escuela de Matemáticas, director de coordinación académica, y actualmente aspiramos a la vicerrectoría docente, en el entendido de que la universidad necesita actualizar sus planes curriculares. O sea, sus planes de estudio deben ser actualizados, así como la imagen del registro universitario, para que los secretarios asados puedan tener mejor servicio. Muy bien. Pablo Valdés, que aspira a la vicerrectoría administrativa. Muchísimas gracias por la oportunidad de podernos conectar con el país y con los universitarios a través de este programa tan visto, ¿verdad? Es una tradición durante muchísimos años. Bueno, nosotros fuimos director de la Contabilidad Administrativa de la Universidad, director de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y actualmente soy el director durante dos periodos de la Escuela de Contabilidad. Formamos parte de este maravilloso equipo, un equipo que lo que persigue es una rectificación de la universidad en términos de lo que tiene que ver con el uso de los recursos hacia sectores realmente reproductivos, que tenga que ver con los docentes, que tenga que ver con la extensión y con la investigación. Creemos que este proyecto, que encabeza la doctora Irma Polanco, está llamado a enfrentar los problemas básicos de la universidad y a resolver aquellos problemas que real y efectivamente están obstruyendo el desarrollo académico. Mauro Canario es el aspirante a la vicerrectoría de posgrado. Cuéntenos, ¿por qué aspira y cuál es su trayectoria en la universidad? Sí, así mismo, soy Mauro Canario, soy médico, pediatra, salubrista, experto en educación superior, entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como monitor, creé en la dirección de posgrado de la Facultad de Ciencia de la Salud, también fui director general de posgrado de la universidad, fui pasado decano de la Facultad de Ciencia de la Salud, he sido consultor de organismos internacionales, soy asesor de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud de Nueva York y hemos venido trabajando de forma continua en la academia, elaborando proyectos que han servido de desarrollo tanto al área académica como al área de posgrado. Nosotros vamos a crear un sistema integrado de investigación y posgrado que posibilite el que la universidad, como universidad del Estado, apoye al Estado Dominicano y los proyectos nacionales de desarrollo de cara a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo y que también podamos seguir formando los recursos humanos a través de especialidades, maestría, doctorado y fortalecer la docencia, porque sin una investigación avanzada, sin una invención tecnológica, difícilmente la docencia pueda desarrollarse. Ahí está nuestra propuesta, estamos muy confiados en que el profesorado va a votar este 20 de junio por el proyecto que encabeza la maestra Emma Polanco, Alejandro Zuna, Pablo Valdés, Antonio Medina y que les habla, porque vamos a lograr de esa forma tener la primera de la primada y que la universidad que todos soñamos comience ahora. Muchas gracias. ¿Canario le hizo honor al apellido? Cantó. Antonio Medina, que es el recano de ciencias jurídicas y políticas. Antonio Medina, un veterano. Ha participado aquí con nosotros varias veces. Veterano académico y un actor. Bueno, Canario también ha estado aquí y en los otros también. Madina, cuéntenos de ustedes, señor. Bien, yo soy candidato a la vicerectoría de extensión, soy un académico ya de una larga trayectoria, profesor de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Me inicio en la carrera académica como monitor, ayudante de profesor y profesor. Pero eso hace mucho rato, profesor de monitor. En ambas facultades, en ambas facultades y en la parte gerencial he ocupado prácticamente todas las posiciones. También vicedecano, en dos ocasiones decano, en dos ocasiones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Me corresponderá dirigir la vicerectoría de extensión, que el rol es vincular la universidad con la sociedad. Establecer ese reencuentro de nuestra universidad con la sociedad. La UAS es una institución con una presencia nacional, pero tenemos que reconocer que ha perdido espacio. Pero cada vez con menos dinero para investigación y para extensión. Es correcto. Creo que el 1% dedica a la UAS a investigación. Ese es el gran reto que tenemos como proyecto, el gran reto que tenemos como proyecto que encabeza la doctora Emma Polanco. Es decir, acercarnos a la sociedad, llevar a la sociedad lo que hace la universidad. Articular alianzas con las instituciones estatales, con las instituciones de la sociedad civil, con las instituciones comunitarias. Desarrollar el rol que desempeñaba antes la UAS. Ustedes recuerdan, los grupos culturales, en el plano deportivo. Es decir, llevar la academia a la sociedad, cumplir con ese rol tan importante de articular la extensión con la docencia, con la investigación. Ese es el gran reto que tenemos nosotros y de seguro que vamos a sacar eso. ¿De dónde vamos a sacar eso para investigación y extensión, doctora Polanco? Bueno, vamos a sacarlo con las buenas relaciones que vamos a tener con el gobierno dominicano. Y porque nosotros no solo vamos a buscar, también vamos a llevar propuestas, proyectos que vayan en beneficio del desarrollo del país de la República Dominicana. Como ya usted puede ver, el gran equipo con el que cuento, que es un equipo de apoyo capaz. Bueno, pero usted no tiene miedo, usted como mujer, porque nunca ha habido una mujer en la rectoría. Y el machismo todavía tiene, saca la cabeza por todas partes. Aunque en la UAS debe, ¿qué porcentaje de los profesores son mujeres? 40%. 40%, pero eso es desequilibrio con el porcentaje de los alumnos, porque las alumnas... 65%, las alumnas. ¿Qué porcentaje? 65% son alumnas. 65%. Dos tercios casi, ¿no? Sí, son mujeres. Son mujeres. Entonces le correspondería, ¿verdad?, una mujer, pero el machismo está ahí. Fíjense cómo entra el profesorado, sin embargo, las mujeres son el 40%. Así es. Y ha sido que ha aumentado ahora. De la UAS, porque en el profesorado secundario y primario es al revés, las mujeres dominan. Sí, así es. Pero en la universidad parece que... Y en muchas otras universidades. Pero ha aumentado de un tiempo para acá, porque, por ejemplo, cuando hice, en el periodo anterior eran 30, 32%. Sí. Ya llegó a 40. Eso significa que vamos aumentando, ¿verdad? Cuídense ustedes. Además, mire el equipo que tengo yo ahí, ¿verdad? O sea que pronto vamos a tener que hacer campaña por la cuota de los hombres. Al paso que vamos, ¿sí? Están ocupando las mujeres su posición, su proporción. Usted habla de las buenas relaciones que pretende establecer con el gobierno, y eso es algo positivo. Porque es una universidad pública. Pero muchas universidades tienen proyectos, desarrollan proyectos, sobre todo de atención e investigación, apoyadas en fondos internacionales, los organismos internacionales, el sistema. ¿Cómo lograr que estos organismos apoyen actividades de docencia, de detención, de investigación en la UAS? Nosotros lo vamos a lograr, porque tenemos el contacto, lo que no se le ha dado es el seguimiento. Nosotros tenemos convenios con casi todo el mundo. Y además se desperdiciaron, yo recuerdo un proyecto que auspiciaba el BID, creo que era como de 20 millones de dólares para carrera técnica en la UAS y se dejó morir porque no pudieron implementar. Sí, así es. Era como 20 millones de dólares. Sí, de dólares. Pero de los años 80, 90. Sí. Bueno. Pero ahora nosotros tenemos una propuesta también en aras de que las carreras técnicas son las que vienen a responder una necesidad rápida en la formación de los muchachos. Y es lo que está pidiendo también la parte de... Y ustedes van a enfatizar la formación técnico-profesional. Obviamente que sí, vamos a hacerlo conjuntamente con el MESIC, con el gobierno dominicano, de acuerdo a las necesidades de cada región, porque nosotros tenemos espacio que podemos ceder para implementarlo ahí mismo dentro de lo que son las ciudades universitarias que tenemos. Solamente harían falta los laboratorios y las áreas técnicas. Y ustedes pueden coordinar con Infotep en algunas carreras también. Y también con el Instituto Superior Técnico Comunitario de San Luis. Ahí están todas las carreras. Y hay proyectos que está implementando la UAS con fondos del Ministerio de Educación Superior. Así es, así es. Bueno, profesora, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Nosotros vamos a seguir tratando el tema de la UAS porque la UAS es una institución muy importante para la República Dominicana. Y en consecuencia le prometemos organizar un par de debates con otros afirantes a la rectoría sobre los problemas que tiene la UAS y la propuesta de solución que ustedes están ofertando. Muchísimas gracias, doctora Inma Polanco, candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sería la primera mujer en cinco siglos que dirige esa universidad, las más viejas, no solo de aquí, sino de América. Y ha venido ella acompañada de sus candidatos a las cuatro vicerrectorías de la universidad, como son Alejandro Osuna, Antonio Medina, Pablo Valdés, Mauro Canario y Mauro Canario. Sí, yo quiero... Muchísimas gracias, doctora Inma Polanco. El último mensaje final. Y decirle a los profesores y profesoras que vamos a hacerle llegar este programa que tenemos aquí. Es nuevecito, entonces. Es nuevecito. Es nuevecito, lo estamos estrenando aquí. Así es, así es. Y hacerle llegar a cada uno para que también cualquier propuesta que entienda ponga un problema flexible. ¿Cuánta gente vota, profesora, en la universidad? 3,842. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.